Su nombre, Yuto Ono, profesión futbolista del Celaya. Le gusta sonreír y por supuesto, hacer reír a sus compañeros, quienes lo trolean a placer. De su fútbol, solo podemos destacar sus encomiables esfuerzos por mantenerse en pie. Y es que por alguna razón, el fútbol de México no se parece en nada al de su natal Japón. El franco canadiense no volverá a tener el balón. ¡De mi cuenta, corre! En gran torneo participarán, con un presenciando el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y en la terras no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Claro, a diferencia de las caricaturas, aquí la cancha sí se acaba. Nuestro héroe no agarra una en todo el primer tiempo, pero jamás pierde la sonrisa. Se ríe todo el tiempo y por cualquier motivo. De pronto, antes de irse al vestidor, observa que un compañero está en problemas. ¡Tlanquilo! ¡Tlanquilo! ¡Hacha! ¡Hacha! ¡Ya, cablón! ¡Ya, cablón! Con ese liderazgo que le enseñó Oliver Atom. ¡Hacha! ¡Tlanquilo! ¡Ya! ¡Tlanquilo! ¡Tlanquilo! ¡Cablón! Se lleva a Bruce de las orejas al vestidor. Estaba yo ahí. Yuto no olvida aquella jugada en la que no se la pasaron. ¡Ya, ya, ya! ¡Héctol! ¡Poleso! Estaba solo. ¡Vamos, vamos, señores! ¡Ganamos, ganamos, equipo! ¡Aliva! Todo cambia en el segundo tiempo. No cabe duda. Tú naciste para el fútbol, zóquer. En las semifinales perdimos 7 a 6. Ahora vamos ganando, pero el 3 a 2 no es suficiente entre nosotros. Si quiero que el equipo sea realmente el campeón, debo anotar otro gol. ¡Oliver, da un gran salto para dar otro tío! ¡Pero vean qué impacto! ¡Ay, no, Oliver! No importa lo que le suceda a mi cuerpo. Mi deber es ganar. ¡Se ha levantado! ¡Oliver, se ha puesto de pie! Son tantas sus ansias de ganar y salir campeón de la Copa MX que no existe dolor para Yuto Ono mientras su rival abandona en camilla. La única manera de contrarrestar tu tiro del tigre es usando mi tiro con Chample. ¡Ya! ¿Qué sucedió? ¡El tiro de Chample de Oliver falló! ¡Lafa! ¡Bien! Tiro de esquina por Yuto Ono, número 10. ¡El partido continúa con un tiro de esquina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y gana el campeonato! Y esa es la historia de cómo con un increíble pase a gol, Yuto Ono logra que el Celaya pierda solo un gol contra dos ante el poderoso Mérida. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Bien! ¡Bien!